Se descubre gran noticia, Irina Baeva y Gabriel Soto están alejados y solo hay un culpable. Irina Baeva muy viva, ella se escapó a Nueva York. Será una infidelidad, aquí hay gatos encerrados, se descubre la verdad y te diremos los últimos detalles. Pero son escapadas que le dan un poco de alivio de Gabriel Soto, que debe ser intenso también. La relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva ha estado simplemente en las últimas semanas en el ojo del huracán. Y es que son muchas las especulaciones y rumores que han surgido alrededor de esta polémica pareja, sobre todo luego de la cancelación de su boda y debido a que no se les ha visto juntos desde hace algún tiempo. ¿Pero qué es lo que realmente está sucediendo entre este reconocido galán mexicano y la polémica actriz? Fue recientemente en una entrevista que concedió Gabriel Soto que estuvo respondiendo a esta pregunta. Lo único que te puedo decir es que se han especulado muchísimas cosas. Y el tema es que yo estoy grabando todos los días de lunes a sábado e Irina ha tenido viajes. Se fue a Nueva York, se fue a su país a ver a su familia y ahora se va a Qatar. Entonces cada quien ha estado con sus actividades profesionales. Y es por eso que se han dado como muchas versiones y especulaciones. Fue lo que declaró entonces este conocido intérprete de 47 años, quien recordemos se encuentra grabando la nueva telenovela de Televisa Univisión Mi Camino es a Marte, donde precisamente comparte créditos con Susana González. Pero entre más pasa y pasa el tiempo, cada vez parecen ser menores las posibilidades de que se realice la boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva. Pero ellos parecieran estar negados a dar su brazo a torcer. Todo esto con tal de no aceptar la realidad de que ellos ya terminaron su relación a causa de una serie de infidelidades. Pues esta pareja de actores sigue declarando a través de los medios de comunicación que sí se encuentran perfectamente bien y que el distanciamiento en su relación es únicamente por un tema de trabajo. Y es que recientemente también se dio a conocer la noticia de que Baeva abandona México para poner rumbo a Qatar, lugar donde se va a desarrollar la Copa Mundial de la FIFA. Y esto va aparentemente a traer las miradas de todo el mundo a partir del mes de noviembre, razón por la cual entonces esta actriz aparentemente será parte del elenco de Televisa Univisión durante lo que sería la cobertura de la Copa del Mundo 2022. Así que mientras Gabriel se encuentra en medio de la grabación de la telenovela Los Caminos del Amor, tiene el pretexto perfecto para así justificar su falta de interés hacia la protagonista de Vino el Amor. Y es que justamente el trabajo ha sido lo que ellos han mencionado como el distanciamiento de su relación. Porque además por el mismo trabajo, Gabriel Soto se ha podido reencontrar con sus viejos amores. Como es el caso de Marta Julia, quien recordemos fue su novia hace 10 años atrás. Pero como bien dicen las abuelitas, donde hubo fuego siempre quedan las cenizas. Y tal parece que a estos famosos solo les bastó con volver a convivir recientemente para que de inmediato resurgieran estos sentimientos y evidentemente surgiera el rumor de una supuesta infidelidad. Pero no solamente Soto es el único infiel en esta historia. Porque también aseguran que Irina Baeva por su parte, también ha engañado al actor. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.